El desierto de Atacama, considerado el más árido del mundo y ubicado en el norte de Chile, vuelve estos días a vivir un impresionante fenómeno natural, la floración de casi 200 especies que cubren la arena de un color púrpura durante algunas semanas. Dicha floración, que este año se puede admirar en su máximo esplendor entre los sectores de Llanos y Chañarcillo, se suele dar en periodos de entre 5 y 7 años por el fenómeno climático del Niño, que hace evaporar las aguas y precipitarse. Este milagro del desierto, como lo llaman algunos lugareños, es aprovechado por los comerciantes y la oferta turística para promover otras bondades y atributos del territorio, que cuenta con otros parques nacionales, mares cristalinos, paisajes privilegiados y áreas naturales protegidas. En el mundo existen solo tres países donde los desiertos florecen, Estados Unidos, Australia y Chile.